¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock. Parque Sur ganó en casa, sigue siendo el líder. Hubo cambio en la mitad de la tabla, también en la parte baja. De esto se trata el programa de la fecha de Pick and Rock. Imágenes del clásico DW de Casaca Blanca BH atacando con la faja. La rotación, el doble de Bernasconi. 8 puntos para él, 11 para Alex Rodríguez. Clarice con 17 del goleador. Bancario, así se reponía en el pasaje final del juego. Otra vez la rotación de BH. Fedele, 12 puntos para él, pero en Bancario iba a aparecer este hombre. ¿Cuándo no? Gerés anotando 15 puntos para él, 17 para Confolañeri, 17 para Juan Velásquez. El bombazo de Rodrigo Martínez Mencioni, 10 puntos para él. Gerés desde el bajo generando el juego para Bancario. Imágenes del final, bombazo clave de Juan. 17 puntos para él y va a ser todo de Bancario sobre el final. Aquí tantos con el doble volado. Lo empezaba a torcer Bancario sobre el final del juego. Bancario, la anotación desde el bajo y desde la línea. Lo iba a empezar a cerrar el equipo local. Anotaba Bancario hacia el propio Clarice. Gerés, perfecto desde la línea. Anotando dos más para Leandro. Sobre el final lo cerraba Bancario. Con esa certeza desde la línea, tiro del final. Ya no iba a alcanzar para BH. Tampoco entraba triunfo de Bancario que así lo festejaba con su gente. 70-65. En Gualeguaychú, de verde, Racing recibía a Ferro. La triangulación, parado el tirador. Y el bombazo, Racing lanzó un 48% en triples. Y aquí lo vamos a ver, Balmaceda. Con el bombazo, dominaba el equipo de Gualeguaychú. Otro triple más. Gauna, 9 puntos. 15 para Bozarelli. 17 para Desimone. 100 francos Nicotra. Allí lo veíamos convirtiendo en la bandeja. 27 puntos para él. Era todo de Racing ya en el inicio del juego. Vamos a ver aquí cómo descontaba Ferro. No le iba a alcanzar. 17 para Obregón. 13 para Pablo Nogués. 11 para Martín. Importante triunfo de Racing. En el fondo de la tabla, 90-65 frente a Ferro. En Concordia Verde, Estuviantes recibía a Sanjo para ganarlo la bandeja de Cot. Pedían falta, no le daban. Se terminaba así el tiempo regular. No tocaba a Aro y nos íbamos. Al suplementario, Pérez Inguapeándola. Convirtiendo 26 puntos. 24 puntos para Fabricio, que allí anotaba. Y en Sanjo, quién sino. Nahuel Vicentín. 22 con ese lejano doble pisando línea sobre la chicharra. 19 para Valencot. 14 para Gaitán. Otra vez Valentín castigando desde afuera. Y Valentín hacía lo propio desde la línea. Además, sumaba 11 rebotes. La volcada de cada partido de Nahuel. Cot desde la línea. Imágenes del final del suplementario. Sanjo sumaba de todos lados. Tiago Martínez aquí con los libres. 11 puntos para el mágico. Sumaba también desde allí. El descuento que no iba a poder ser para Ferro. Muy forzado. Triunfo de Sanjo en suplementario. 81 a 75 convertida. Ferro no iba a alcanzar. Ganaba el equipo de Blanco por 6 en Concordia. Esportivo. San Salvador recibía regatas. Y con la vuelta de Agustín Aguirre. Así convertía el equipo Remero. 9 puntos para él. 18 para Rabina. 20 para Moroz. Pero aparecía Madera. Cuando no. En Esportivo con 13 puntos. 14 para Prichuk. 15 para Santi Chaglio. Y 17 para Facu Ortiz. Aquí con el bombazo esportivo. Pasaba al frente. Y dominaba las acciones. Otro bombazo más para castigarlo a regatas. Que así iba a descontar. Con un lejano triple de Rabina. No le alcanzaba. Era dominio del equipo de San Salvador. Ganchito de Madera ahí adentro. Triunfo para Esportivo. 78 a 66. El puntero Parque Sur en Casa de Azul. Recibía a Central de Entrerriano. Otro de los animadores. Guido de la Vedova. Una de las figuras. Cuando no. 22 puntos para él. 13 para Agustín Carnaval. El reemplazo del lesionado del Nesbulin. Otra bandeja de Guido. Que convertía. El goleador iba a ser Matías Novello. Ese hombre que ganaba la posición. Que anotaba. Llegaba a 23 puntos. El de golego de Chu. La réplica para Central. Linda bandeja de Pérez. 25 puntos para él. 9 para Liub. 8 para Dreglin. Dominó Parque Sur. Desde la mitad del juego en adelante. Todo el equipo sureño. Más líder que nunca. Que se consolida. Aquí le dimos a Dela Vedova. Picando la pelota. La rotación. El bombazo de Parque. Solio triunfo en casa. 88 a 70. Con este doble final de Matías Novello. Tabla de posiciones de la conferencia. Conferencia 1. Parque cómodo líder. Lo escoltan. Regatas 9-6. Con un juego más en comparación. A Central Entre Riano. Y a Sportivo San Salvador. Posteriormente los equipos de Gueluguay. BH Bancario. Atlético Tala. En igualdad de partidos. Y ya con récord negativo. Ferro. Racing. San José. Y estudiantes de Concordia. En el último lugar. Recordá que si no pudiste ver este programa. Queda colgado en la plataforma de YouTube. Del canal 20 de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Así terminamos este programa. Será hasta la próxima. Chau. Que la pasen bien. Chau. 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 Chau.